¿Qué le pasó al Wara, güey? Jugar jungla, eh. Yo le dije, güey, no agarre ro la jungla, güey, vas a terminar más. ¡No te voy a fumar! ¡Esa mentira! Muy buen equilibrador, pésimo equilibrador. Me parece que Rainbow se puede armar aquí la cosita. Se va a morir con lo justo. Sigue con vida, Jackpot. Se consigue llevar el asesinato. Quieren llevarse a Shadow. Atención con Rainbow. Hora de show. ¡Ay! No le alcanzó para pasar. Vienen los destellos. Sigue con vida. Lo busca a Seo. ¡Puñetazos van! ¡Puñetazos vienen! ¡Hasta ganar carritos! ¡Limpiando la casa! Se terminan llevando las 15, un 6 a 12. Hay un final boss en la partida. Se llama Rainbow y casi le hace la fiesta 5. ¡Ay, atención! Podría iniciar muy buen equilibrador. ¡Pésimo equilibrador por parte de Liquid Diego! ¡Pésimo equilibrador con caca! ¡Ay, Dios mío, Liquid Diego! ¿Para qué te traje, madre? ¡Puñetazos van a parmear! ¡No, no, no! ¡No voy a decir nada porque me van a punar! ¡Puñetazos van a hacer el mismo equipo aquí! ¡Aco Topaco pegando la 3, acelerando! ¡Pum! ¡Contra la torre! ¡Y continúa el equipo! Se viene un segundo pum, ¿eh? Se viene un segundo pum, lo quieren frenar. ¡Mira mal a la torre! ¡Vos me debes algo y es daño! ¡Pum! ¡Contra la torre! ¡Excelente! ¡Mira, Cerito, mira, Cerito. ¡Mira, Cerito, mira! ¡Mira, Cerito! ¡Vamos a por acá, Cerito! ¡Amos a ser de Usher. ¡Oh! ¡Mano a mano, Ruay! ¡Contra! ¡Se mete destino el MegaPancake! ¡Se puede morir! ¡Van a esperar que se le vaya la definitiva! ¡El Observer que está en Narnia! ¡Pasa a la definitiva! ¡Qué buen Observer! ¡Me encanta! ¡Maravilloso! ¡No puede conectar con la planta Wiggia! Por favor se tira a tres personas contra el buggy que acaba de utilizar el cronometro No, tira el Sonya, puede ser el flash, lo trae la parece, deja los dientes, buggy un dentista para Fully Gaming Carajaj ¿Qué está pasando, Fully? Complicaciones para el equipo de All Night Complicaciones, ¿y quién está pegando Cotto Paco? Te ve, te ve, te ve Operativos de Rojo Express, Operativos de Rojo Express, muy buena de Paco ¿Qué le pasó al Wara, wey? Jugar jungla, eh Yo le dije, wey, no haga re-roll la jungla, wey, vas a terminar mal, ve como termine yo El Wara, wey, todos ahí, medio sentados acá de que no mames, wey, o sea, qué pedo El Wara abierto de pato, wey Te compraste una cámara, la rompiste, no la hayas arreglado como, te duró dos días Ok, Tomy perra, cierra el hurto, porque acá está una pelea en medio, increíble, ojo con ella, solado, solado, señores Increíble, se ve todo en el carrilero, eh Atención, podría caer y termina cayendo Jackpot también, señoras y señores Cuidado que viene llegando Chau también, si se lleva todos los minions, pero lo termina deteniendo también, termina en el aire Gastrux, que impide a quien pueda hacer algo en contra de Rainbow por parte de X10 Y se lleva al asesinato con ese hielito a infernal, la c*** de tu madre No mames, wey, me asusté ¿Qué le pasó a Lesa, brother? What the f***, se metió a letras Lesa, estudiante de letras Let's go, wey La M La M La M La M La M Ok, eh, una partida con un Erlim, la verdad, muy accidentado La verdad, muy peleado, la verdad, hace La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, como de body, la verdad Ya ahí, la verdad, 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 la verdad Es muy bueno que empiecen ganando Bueno, ya estoy repitiendo la verdad otra vez un montón, obviamente Y atención, muchachos, que tenemos pelea, están buscando a Nifu, se mete con la copia, gana tiempo, esto puede salir muy mal para la gente de Isurus, por favor, va a ser un 1x1 Guarángelos, con la primera sangre, no te lo puedo creer, Cerito se salva con nada de vida ¡Qué culo, Dios! Me enferma cuando tienen ese orto así bien, brazo No, no soporto la mentira, no aguanto la mentira Y no me voy a fumar esa mentira ¡No me voy a fumar esa mentira! ¡Esa mentira! Creo que podemos mejorar bastante, podemos hablar bien las cosas ¡Gracias!